En esta ocasión vamos a aprender a utilizar ArduBlock para programar nuestros microcontroladores preferidos. Empezaremos por programar para crear la naturaleza, el poder de este software sencillo. Bien, vamos a instalar un programa que se ejecute en esta tarjeta de SP8266 Modemso. Entonces, bien, primeramente vamos a buscar entre las diferentes tarjetas la correspondiente a la tarjeta SP8266 Modemso, que es la SP8266 Modemso. Y una vez hecho esto, pues entonces podemos ir, vamos a implementar el Blink. Esto es para implementar el programa Blink y el parpadeo del LED, de este LED que se encuentra justo acá. Vamos a implementar primero, bueno, necesitamos una estructura tipo setup, loop, como esta. Y a continuación vamos por unos bloques de entrada-salida, específicamente por este bloque de salida digital. En el que queremos primeramente, bueno, elegir el bloque que pueda controlar desde la Modemso versión B3. Y lo vamos a colocar, bueno, primero que nada, queremos trabajar con el diodo, con este diodo LED que es el D4, del bloque de nodemso 3. Y lo vamos a insertar acá. Y una vez hecho esto, bueno, vamos a duplicar este bloque. Vamos a duplicarlo con la finalidad de insertar primero un 1 y luego un 0. Y ahora vamos a ralentizar este proceso tomando el Delight desde la pestaña Time. Y necesitamos, bueno, vamos a insertar acá. Por ejemplo, vamos a colocar acá 100 milisegundos con un 1 y vamos a insertar unos 3 segundos con 0 y estaríamos listos. Bien, entonces, en este momento no tenemos ningún puerto elegido, pero tan pronto como conectemos la respectiva cable USB al puerto que le corresponde, podríamos, vemos acá que aparece COM5. Bueno, entonces elegimos COM5. Y dicho esto, bueno, podemos entonces ya cargar el programa. Vamos primero a chequear que todo esté bien. Y cuando aparezca OK, sabremos que habrá cargado el programa. ¿Vale? Bien. Entonces, ya está verificado las... Ahora está subiéndolo. ¿Vale? Va a empezar a subirlo, de hecho. Y... Observen acá. Aparece... Ya, está subiéndolo. Aquí se ve. Y cuando aparezca OK, habrá terminado. ¿Listo? OK. OK. Aparece OK. Ya está terminado. Y observen ustedes. Con esos ojitos que no han de mentir. Y aquí tenemos... Se enciende durante 3 segundos. Y se apaga durante una décima... De... De segundo. Y repite. Puedo cambiar naturalmente los tiempos. Por ejemplo, vamos a hacer lo que todo sea... Más bien igualito. Pongámosle aquí, entonces... Mil... Milisegundos... Para el apagado. Y mil milisegundos... Para el encendido. Y carguemos el programa nuevamente. ¿Ven lo sencillo que es? Hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Muy hermoso. Subiendo. Y en cualquier momento... Termina... Empieza aquí a titilar. A justo ahora. Y en cualquier momento... Aquí aparece el OK. Y... Dependiendo, pues... De la complejidad del algoritmo... Del programa que queremos subir... OK. Ya está. Entonces, ahora sí debería durar... La pausa y el pulso... Igual... Deberían ser iguales como ahora. Ya está. Funciona. Perfectamente.